En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a dejarlo todo y a seguirlo en Cristo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que caiga con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. ¡Qué buenas preguntas nos hace hoy día Jesús para interpelar nuestra conciencia, para revisar el rumbo de la vida y las decisiones más hondas que debieran iluminar los pasos por los cuales decidimos encaminarnos! ¿De qué sirve al ser humano ganar el mundo entero, que lo escuchan los consumistas frenéticos, aquellos que han hecho de la sociedad de mercado el alma de su vida? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si finalmente, gracias a esa ambición, a esa mezquindad, se pierde la vida? ¿Qué podrá dar en ese caso, dar el hombre a cambio de su vida? ¿Podrá alargar un solo instante de su existencia por el mucho dinero que acumule, por ejemplo? Pidámosle al Señor que cuando venga en su gloria, rodada de sus ángeles, a juzgarlo según nuestras obras, Él encuentre en nosotros muchas obras de caridad y de justicia, muchas obras de compartir sencillo, muchas obras de solidaridad asumidas con la humildad de los santos. Lo pedimos hoy por la intercesión del Santo Padre Juan Pablo II y que ese Cristo que sostiene en sus manos sea el que a nosotros nos sostenga un día a la hora de entrar en su reino porque habremos elegido bien, más bien, perder la vida por Cristo que ganarla para el mundo. A este Dios que nos invita a vivir con radicalidad, a este Dios que nos desafía hoy con dos muy buenas preguntas a revisar el rumbo de nuestra vida, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de Dios, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre.